¡Sartén con grasa de ayer! Sartén con grasa de ayer. Cuchara de madera. Ajá. Pego la cuchara en la grasa. Hago lo mismo. Gotas de mil lavavajillas. Gotas del nuevo Mistol Ultra. Mistol Ultra despega la grasa más rápido. ¿Qué? ¿Convencido? Nuevo Mistol Ultra despega la grasa más rápido. ¿Queréis más pruebas? Dicen que Minute Maid Trimium es tan bueno que tiene el sabor natural de las naranjas frescas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Minute Maid Trimium. ¡Dale un mordisco! Este verano ven a vivir toda la magia de Disneyland París. Haz que este verano sea inolvidable. Para más información y reservas, consulta con Viajes El Corte Inglés. Para transportistas y bailarinas, Doc Chau. Para jardineros y arqueólogos, Doc Chau. Doc Chau es la marca en la que confían más personas para alimentar a su mejor amigo. Y tú, Doc Chau, de Purina. ¡Tiempo! Ustedes se preguntarán en sus casas si aquí en Gente con Chispa no tenemos límites. Pues la verdad es que no, porque todos nuestros invitados tienen un sentido del humor ilimitado. Esa es una de las virtudes que adornan nuestras cuatro invitadas del próximo Gente con Chispa. Y he dicho bien, porque tenemos cuatro mujeres. Atención todo el mundo, Carmen Morales, Eva Pedraza, Raquel Meroño y Enma Ozores. Cuatro actrices jóvenes, guapas y simpáticas compitiendo aquí por una buena causa. Ya lo saben, en Gente con Chispa, no se lo pierdan. Jesús Vázquez presenta Gente con Chispa. Esta noche a las nueve y media, aquí, en Telemadrid. Durante estos días tengo que sentirme 100% segura. No puedes esconder nada. No hay vestuarios. Te cambias mientras alguien sostiene una toalla. Sin intimidad, así que tienes que sentirte segura. Con Tampax te sentirás segura y cómoda gracias a sus múltiples capas suaves y absorbentes. Con tacones así y estos vestidos que no esconden nada, necesitas sentirte protegida. Son fotos en que estás muy cerca. Tengo que sentirme segura. Si no estás segura, se nota. Tampax, sin duda. ¿Qué? ¿No piensas parar de bailar? ¿Con este calor? ¿Y qué haces con la caspa? ¿Te molaría tener cien dedos, no? O hielo. ¿O menos pelo? O nada de nada. No pierdas la cabeza. Prueba con HS Mentol. Siente el mentol que refresca tu cabeza y nada podrá pararte. ¿Te va la marcha? Pues tú lo dices. Para tener la cabeza bien fría y sin caspa, nuevo HS Mentol. Refresca mejor. Con el paso del tiempo, los efectos de las agresiones externas y del envejecimiento acaban por aparecer, estropeando hasta las pieles más cuidadas. Ahora, con la nueva tecnología Laser Arbio Jack de Corporación Dermoestética, en una sola sesión podemos rejuvenecer tu rostro o tus manos y conseguir que tu piel luzca como en los mejores tiempos, libre de manchas y arrugas. Llámanos. La primera consulta es gratuita. ¿Y tu baño caliente? De baño nada. Vete a disfrutar de tu baño, anda. Si quieres hacerte la vida más fácil, el secreto es Don Limpio. Limpiar cualquier tipo de superficie está tirado. ¿Fácil? Fantástico, veo que has frotado todo. Solo te falta mi espalda. Don Limpio hace el trabajo duro por ti. Información al consumidor de los refrescos de naranja sin gas. 8% de zumo, 14% de zumo, refresco Don Simón, 25% de zumo y el único sin colorantes. Don Simón te cuida. Descubre el nuevo champú Timotei Naranja y Menta. Una explosión de fuerza y brillo para tu pelo que despertará tus sentidos. Nuevo Timotei Naranja y Menta. Siente el poder de la naturaleza. París. Roma, Viena, Ámsterdam, Berlín, Atenas, Estambul, El Cairo, Túnez, Marrakech. Y tú, ¿a qué estás esperando? Con Viva Tours puedes viajar a donde quieras. En vuelos regulares de Iberia y a precios extraordinarios. Porque Viva Tours es una empresa de grandes empresas. Viva Tours. Pide los programas en tu agencia de viajes. El poder supremo de la inmortalidad nos ha unido. Ahora somos uno. Fue el elegido. Nuestro poder es mucho mayor de lo que te puedes invadir. Más allá de la muerte. Ya he llegado. ¡Hola! Un desafío al tiempo. Esto es el final. Solo puedes quedar uno. Christopher Lambert. Son Connery. Los Inmortales 2. El desafío. El jueves a las 10 de la noche. Aquí. En Telemadrid. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.